Bueno, yo voy a tomar. ¿Qué color te gusta, Martina? Turquesa. Turquesa. A ver, te vamos a poner para... ¡Atención! Tienes que volver a la casa. Por favor, que no me afeges más. No, esta cara impoluta que tengo hermosa. ¿No queremos ostentarse, dice? ¡Claro! No, cerrá los ojos. ¿Dónde te va a pitar los otros los ojos? Mirá qué divino. Bueno. Qué divino, súper natural, aparte. Como que realza su belleza. Este atrás es un maquillaje... No sé que puedo volver en el 60, ¿sí? ¿Cómo? ¿Puedo volver en el 60? Sí, tranqui. Te van a llevar barba. Te van a ceder el asiento. Te ceden. Mirá cómo me queda divino. Espectacular. Espectacular, ¿o no? Sí, me encanta. Y ahí está. Violeta. Un poquito de ese color. Violeta. A ver. Ahí va. Un delineado para realzar la mirada. Ahí. Y otro para realzar la mirada. Martina, agárralo, Franky. Ahí va. Ahí está. No, para los labios sí tengo. Este rosita está bueno. Está bueno. Atención. Ahí está. Ahí está. Eso es el show. Está un poquito acá del costado y ya está. Ahí está. ¿Te gusta? Tiene rico gusto. Mirá qué divino que quedaste. ¡Ah, el aplauso! Muy bien. Esto no se nos... Un chistecito. Llega el tipo tarde a la casa, ¿te imaginás? Llega tarde a la casa. Sí. Llega a 6 de la mañana de un martes. La mujer, la pareja, lo está esperando un palo de amasar atrás de la puerta. ¿Me crees de dónde venís? ¿Me crees de dónde venís hasta ahora? Sí, claro. Se desarrollan los acontecimientos durante la noche y la señora no sabe qué sucede. La noche se hizo para dormir, caradura. ¿Qué acontecimientos se desarrollaron? Le voy a explicar, señora. Se desató la Tercera Guerra Mundial y me convocaron. ¿Vos me querés decir que anoche, mientras dormíamos, se desató la Tercera Guerra Mundial y te convocaron? Sí, señora. Sí, señora. Y decime una cosa. El rush ese que tenés en la cara, el corpiño ese que te sale del bolsillo del saco, la punta de la camisa que se te pierde entre la bragueta. ¡Eh, eh, eh! Ganamos y salimos a festejar, dijo. ¡Ajá! ¡Es muy bueno! ¡Qué joder!